Los que están en recuperación, imagínate, todos estos que están acá están en recuperación. Detrás de la reja, que allá están los curiosos, están los que ya están adoptados, adoptables. ¿Pero qué pasa? La gente no le gusta porque no es de raza, no porque le falta una patita, o porque es tuertito, o por... Acá todos los perros que ingresan acá tienen alguna patología, alguna, este, ¿cómo se dice? No me sale el nombre, que es minusvalía, discapacidad, te agradezco, no me salía la palabra. Es impresionante, por ejemplo, este hermoso labrador que se está lamiendo ahí. Ahora tenemos que juntar 3.000 pesos para poder sacarle un tumorazo que tiene en el pene. Mira esta preciosura, albina. Me la trajeron rescatada de campo verde, atropellada. Miren el estado en el que está ese animal, y ahora está gorda. Imagínate cómo llegó. O sea, no sé qué es lo que pretende la gente, miren a pelado. Peladito es aquel que está viniendo allá, miren, miren cómo está todo sanguinoliento la piel. Eso se llama demodexia. Eso es típico, es una patología muy común y que es tan fácil de tratar. Miren aquel viejito tirado, aquel que está allá en un costadito. Bueno, mi amor, o sea, miren aquella labradora destruida, labradora pura, miren, la usaban para lucrar. Como se puso fea, ya la tiraron a la calle. Gabriela, ¿y recibís aportes de quiénes? De la gente, nada más. Eso es la bronca que me da cuando dicen que yo recibo subsidio. No recibo subsidio alguno. Una oportunidad nomás me dieron en el 2016 una ayuda de 15 mil pesos que nunca pude cobrar. Jamás lo pude cobrar porque en ese momento no tenía la personería jurídica y el banco no me permitía hacer, diríamos, el cobro. Así que devolví el cheque y nunca más lo vi. Sí, no tengo ningún tipo de ayuda más que de la gente solidaria. Cada bloque, cada cosa que vos ves acá, hasta las carretillas me donan. No recibo absolutamente nada de nadie que realmente debería hacerse cargo de esta problemática. Y además en situación de precariedad, vos y los perros, porque deberían tener paredes o vos deberías tener más canileras para poderlos tener acá separadillas. Sí, exactamente. Dentro de la, como te digo, tengo sectores nada más porque obviamente un perro que tiene problemas de virus, por ejemplo, algún virósico, sí está separado. Tenemos un canil interno. Los muy viejitos y los ciegos los tengo en un subcanil, diríamos, acá. Pero tengo patios porque no me alcanza. Te imaginas, ahora sale 100 bloques, sale 2 mil pesos. Este señor que está cortándome el pasto ahora porque no consigo voluntarios, me cobra 2 mil pesos, que ahora ya voy a ver a quién hago. Alguno de mis familiares va a tener que ayudarme para poder pagarle a este hombre porque no... 2 mil pesos para... vos viste el pedacito de pasto porque tampoco puedo tener el hogar con la, diríamos, la parte del frente tan descuidada. Pero no puedo, sola no puedo. Y no puedo seguir recibiendo más animales. Por Dios, entiéndanlo, basta, basta de maltrato. La costumbre que tienen acá de sacar a sus animalitos a la calle. No abrís el fe, se me perdió, se me perdió, se me perdió. Y lógico, se te va a perder si lo sacás a la calle a hacer sus necesidades. ¿Te imaginas si yo saco mis 400 perros a la calle para hacer sus necesidades? O sea, hay que ponerse en la piel, no solamente en la mía. No soy la loca. Un animal, una perra, así como vos, este hermoso animal, en 7 años junto a su descendencia, genera 5 mil cachorros. 5 mil. Multiplicar 5 mil por los casi 2 mil animales que yo vengo rescatando en estos 15 años, 16 años, ¿quién es la loca? La gente, las autoridades que realmente no ofrean este flagelo o yo, que he sacrificado todo para evitar que estos animales estén en la calle. Vos con tu, y todavía tenés que hacer tu trabajo, y además vemos que te abandonan perros de raza, o sea, compran un perro y después no les gustó el carácter o no les gustó algo del perro y lo abandonan. Así es, bueno, eso es típico de los pitbull. Acá tengo un pitbull ciego, que está ciego justamente porque lo usaban para pelea. Y como ya no le sirvió más, porque obviamente que iba a pelear un perro ciego, me lo dejaron acá. Y ahora soy yo la que tengo que estar resolviendo con instructores, para poder que se integre el grupo, porque no voy a poder, no tengo un lugar separado para que el perro esté aislado. Acá, como te digo, me tengo que arreglar como sea. Vos viste, tengo como 8 o 9 labradores, inclusive tengo una que es cieguita, que la abandonaron dos veces. La segunda vez la dejaron ya cerca a las lagunas de Yala, cosa que si se cae la laguna, que sea lo que Dios quiere. Y que te dieron una mención internacional, eso no te va a permitir conectarte con tal vez otras asociaciones que te puedan enviar dinero y mejorar la situación, levantar paredes. Sí, por supuesto. El tema está que no puedo salir. O sea, no puedo salir a gestionar nada, porque no tengo quien se quede a cuidar acá. Tengo una chica que me colabora para que yo pueda salir a trabajar, pero viene a las 6 de la tarde, se queda hasta las 11 de la noche, pero los trámites son a la mañana. Y como te digo, la limpieza me tengo que levantar yo a las 5 de la mañana, porque miren el color que tengo, el sol es muy fuerte en el verano. Y tengo que a las 9 dejar todo limpito, porque también tengo que guardar y respetar obviamente la convivencia con los vecinos, que es entendible, vos viste acá el olor que se siente. No puedo evitarlo, son 400, casi 500, ni siquiera son 400, 500 animales. ¿Cuántos perros te dejan por día, Gabriela? Mira, ahora me están dejando uno o dos por día. Te imaginas, estamos a 6, 7 de febrero, del primero ahora. Mira, lástima que no saqué el cuadernito para que vos lo veas. Yo escribo todo, todo, todo. Yo, si quisieran, muestro el registro de cada animal que ingresó, tengo el registro de todas las adopciones, tengo la factura de cada centavo que me donan, tengo todo organizado, porque va a llegar un momento en que realmente voy a tener que empezar a pasar facturas yo, de todo lo que se... no lo que yo hice, porque lo hago con mucho amor, pero de todo lo que implica realmente resolver un problema al Estado, porque el Estado es el que tendría que resolver esto. Estos perros no tendrían que existir. Yo tendría que estar en mi casa acompañando a mi madre recientemente viuda, y apoyándola, y no estar acá con 400 animales que no tendrían que existir. Estos animales no tendrían que haber nacido si hubiera una verdadera campaña de castración masiva y obligatoria. Tendría que haber, y me uno al pedido que hacen todas mis compañeras que formamos el grupo de unidos por los animales, que es una agrupación de toda la provincia, protectoras de Libertador, de San Pedro, de Palpalá, de Tilcara, de Fraile, que somos un grupo importante. Queremos llegar hasta la Ministra de Educación. Le solicitamos y le exigimos que nos escuche, porque queremos incorporar en la currícula un pequeño manual de tenencia responsable, que nos permita hacer talleres, de ir a las escuelas, como lo hago yo año a año, desde que estoy en el 2013, que empecé con las escuelas, a inculcar el respeto animal, la tenencia responsable, cómo ser un buen dueño, la importancia, como te decía yo recién, de la desparasitación, de la vacunación, de la castración. La gente no sabe, es ignorante estas cosas, porque no se enseña, porque no se fomenta. Y hay algunos que vienen, vos allá tenés los que decías que están sanitos y son adoptables. Hay gente que viene adoptada. Sí, sí, mirá, en lo que va del año recién vamos cinco, pero se fueron todos los caniches, los labradores y todos los perritos lindos. Nosotros damos en adopción, pero tenemos también requisitos. No podemos dar, por ejemplo, como te digo, el otro día vino una familia del barrio Che Guevara, no tiene la casa cerrada, ¿para qué quieren un perro si hay 500.000 en la calle? Si están estos animales, a mí me cuesta muchísimo contenerlos los primeros días cuando llegan. Claro, porque están acostumbrados. Lógico, ya sea a la calle, están acostumbrados al maltrato de su ex dueño, entonces tengo que contenerlos. Y esa contención, hasta que se acostumbra a su nueva casa, es casi un mes. Entonces tenés que tener un mes criando un bebé, prácticamente como criar un bebé. Que no se te escape, que no te quiera atacar, porque obviamente pasa de un ambiente a otro. Y encima ya es el tercer ambiente, porque salen del maltrato. Vienen acá, los recuperamos física y espiritualmente, porque hay algunos que vos haces así. Tengo una canichita que no quiere salir de mi habitación. Levantás la mano y haces así. Imagínate lo que vivió ese animal. Exactamente. Entonces, ¿cómo hago para entregar un animal así a una persona? Por ejemplo, que por ahí tiene chicos, y ve usted cómo son los chicos, que los arandean y todo. Así que cuando quieran venir a adoptar, encantada, se los doy. Pero tienen que tener. La casa cerrada, sí o sí, con una buena medianera, no alambrado, porque ellos cavan y se van. Una buena medianera. Que sean propietarios, porque los inquilinos vienen, ah sí, estoy a alquilar una casita, después no puedo pagar el alquiler, me voy a un departamento y dejo al animal en la calle. O me lo vienen a dejar a mí. Si te mostraran la cantidad de mensajes donde me piden, ay, ya no los puedo tener porque mi mamá no me deja o porque me voy, ya no, me voy a un departamento. No. Así que, el que quiera adoptar, que sea con responsabilidad. Nosotros hacemos firmar un contrato, el animal sale castrado, sobre todo los de raza, para evitar el lucro. O sea, hacemos seguimiento, seguimos a la adopción. Hay personas que ni siquiera llamamos por teléfono porque sabemos que son buena gente. Aparte, los conocemos, son voluntarios de acá, entonces nos despreocupamos. Pero la gente que viene NN, hasta Humahuaca me fui a hacer seguimiento. Yo no tengo problema en entregar animales, pero que sea con responsabilidad. O sea, como te contaba antes de hacer la nota, el mes pasado en diciembre, el 26 de diciembre, me acuerdo que estaba el quirófano móvil afuera castrándome mis perras, se llevaron un perrito en adopción. A la semana pregunto por él, bromo se llama. No, se escapó, no, por ahí anda, me dice la mujer. Lo fuimos a buscar, lo encontramos, aterrado en una casa abandonada, con una bichera en la orejita y una patita que está a punto de, que estamos viendo de no amputársela por la gravedad de la herida y de la dejadez. Entonces, ¿para qué adopta? Y yo fui a dejarla a la casa y la casa era preciosa, cerradísima. Bueno, esta es la realidad, Jorge, que estamos viendo. Ves la situación de precariedad en la que tiene que estar ella. Necesita colaboración. El lunes se va a reunir con autoridades del Ministerio de Ambiente, que tal vez deberían ayudarla, sobre todo, con arreglar el lugar para que los animales estén en mejores condiciones. Esta primera parte que vimos son los perritos discapacitados. Y verás que hay perros de raza, hay labradores, hay caniches. ¿Para qué compra una persona un perro si después no se va a hacer responsable? Bueno, hay una ordenanza de tenencia responsable de mascotas, pero aparentemente no sabemos si se cumple o no se cumple. Y esto tiene que ver con que nosotros tengamos un animal, no como un servicio de seguridad o algo así, sino un animal como un integrante más de nuestra familia. Son terribles las condiciones y ella sostiene todo esto con su esfuerzo y con el esfuerzo de amigo, gente querida que la viene a ayudar o gente que le viene a donar alimentación, que es, imaginate la cantidad para darle de comer a 440 perros por día, la cantidad de alimento que necesita. Y bueno, eso depende de nosotros, de los seres humanos, de los que vivimos en Jujuy, de los ciudadanos de Jujuy, de qué tan responsables somos.